Este fin de semana nos fuimos de paseo, nos fuimos a cruzar ríos, nos fuimos a las montañas, nos fuimos a acampar y quiero que vean este video conmigo como la pasamos y acabamos de regresar pero ya lo estoy editando así que ya lo van a ver ustedes Ya que vamos aquí ahorita a la tienda vamos a aprovechar y vamos a comprar unas carnes o algo para llevar de paseo al paseo que vamos a hacer a mi familia y yo, pues ya casi se están alistando, yo solo voy aquí a la tienda, compro algo de cosas para nosotros, para los niños y nos vamos a ver como nos va este primer paseo familiar que solo vamos nosotros, mi esposa manejando el dreamer y yo manejando la gladi yo creo que nos vamos a divertir, también se anuncia un poco de lluvia para en la noche, en la madrugada, entonces va a estar muy relajante ya que necesitamos unas vacaciones en la tienda lo que conseguí miren, unas cebollitas, lo que no debe de faltar nunca en una carnita asada es un aguacate estas calabacitas van a ser para el desayuno al día siguiente tortillas, este un poquito de carne, un queso para las quesadillas salchichas para los hot dogs de los niños y para los buenos conocedores también llevo un clamato, ya se imaginarán para que es este clamato vamos a ponerle otras cositas, huevo, algo para el desayuno y casi estamos listos para irnos ya nos vamos, nos vamos primeramente Dios, vamos a divertirnos, a relajarnos este, mi esposa va adelante con mi hijo Alan y mi hija, mi Vanna yo voy con Brian y Yarel aquí en la gladi vamos a pasar a unos mandaditos antes de irnos directo hacia las montañas llegamos aquí a este anuncio que dice prohibido off road pero yo le pregunté a las autoridades y me dijeron que me mantengan el camino no me salga, no haga inventos por aquí así que vamos a seguir las reglas vamos a seguir espero que vamos disfrutando esta ruta amigos ustedes ya la han visto mucho en los videos no les voy a decir el nombre quiero que ustedes me lo escriban ahí en los comentarios ya la han visto varias veces pero cada vez está diferente y se disfruta mucho ¿verdad niños? ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Y bien después de un rato de manejada por este río por estas montañas piedras, subidas, bajadas cruces de agua llegamos al campamento lo que me encontré que hay nuevas reglas para aquí para acampar pero solamente en algunos sitios nosotros estamos en el número 14 dice que el primero que llegue lo agarra pero algunos otros hay que reservarlos sobre todo los que están a la orilla del río déjenme voltear la cámara para que vean que lugar nos tocó a nosotros pues miren aquí es como nos tocó a nosotros Brian creo que vamos a disfrutar mucho ¿verdad? vamos a ir a meternos al agua miren tiene el fire ring para hacer la lumbre este tiene el espacio para los dos carros para las casitas de campaña en una van a estar los niños en otra nosotros Yarel hola este por aquí vamos a estar cocinando ahora ahí está Alan y mi bebé Ivana miren el sitio está tranquilo los vecinos están un poquito retirados hacia allá los otros vecinos también están un poco retirados para allá y pues nosotros nos tocó aquí en este lugar casi privado como les digo está un poquito lejos de lo que es el río el río pasa todo allá allá toda la parte de allá ahí están los baños hasta allá atrás entonces ahorita vamos a llevar a los niños a meterlos al agua ¿a dónde vas bebé? ¿a dónde vas? bueno vámonos a pescar si no pescamos a ver qué vamos a comer el día de hoy miren mis niños ya se me adelantaron acá están adentro del agua bonito lugar aquí está fuerte está fuerte ¿agarraste algo? mucho dale 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 a ver qué sacaste a ver te ayudo te ayudo y miren les voy a enseñar lo que lleva mi hijo Brian ya pescado cuatro de esos lleva allá miren por ahí los pusimos con una piedrita para que no se los lleve el río para que permanezcan frescos ya cuando sea la hora de comer los sacamos de ahí no se crean esos yo creo que los sacaron por aquí los vecinos de aquí arriba bebé ¿qué andas haciendo? pietas aventando piedras al río al agua al agua ¡ay! ¡yé! ¿te gusta aquí mi hija? sí ¿te gusta el agua? está pesada ¿está pesada? sí aviéntala ¿está pesada? ¡yé! 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 ¿más? mi hijo Brian pescando mi hijo Alan dejando su marca por ahí de piedras aniveladas por la gravedad por la gravedad por la gravedad y mi hija y mi esposa jugando aquí en el agua ¿qué más puedo pedir? ¿qué más puedo pedir? muy buen fin de semana nos lo estábamos pasando ya nos hacía mal estar relajada en familia nosotros y después viene la acción les encargo el próximo video también que nos vamos para The Cow con todo el grupo de jeeperos por tres días vamos a entrar por un lado salir hasta el otro lado en Tennessee esa ruta la vamos a pasar muy bien tres días de camping buenos videos que vienen ahí tres o cuatro videos ¿qué creen? yo en mi casa tengo muchísima leña de cedro de encino de pino de mucha y se me olvidó buscamos aquí poquitas ramas que hay y esto fue lo que encontramos miren agarramos un poquito de ahí que ya se fue el vecino del otro campsite de allá abajo que no hay nadie y por ahí entre el monte encontramos esas ese y ese pero así vamos a pasar bien la noche ahorita vamos a cocinar aquí la carnita y los hot dogs bueno mi esposa ya empezó a hacer una salsa bien picosita miren directo en la lumbre los chilitos los tomates por ahí ¿cómo creen que va a salir ahorita de picosa de enojada? ¿verdad amor? no no nunca debe faltar la limpiada con la cebolla para una buena carne asada entonces ahorita vamos a empezar allá ya está poniendo ya tardecita oscurito estamos relajados ese vecino se fue y este de acá apenas llegaron pero se fueron a pescar entonces estamos solos aquí bueno pues le pusimos toda la carne al asador bueno toda no todavía tenemos más pero ya empezamos bueno ni les mostré que está listo el campamento la casa de campaña en la gladi puesta ahí la casa de campaña en el dreamer ahí va a dormir mi esposa mi hija y yo y mis tres niños y con esta lamparita que me regaló Javier Ortiz muy útil una lámpara cowboy tiene la luz y tiene bluetooth para el sonido entonces ahorita nos vamos a dormir con unas cancioncitas relajantes ahora ya nos vamos a dormir ya los niños se acomodaron en una casita de campaña nosotros en otra nosotros vamos a dormir con el domo con esta ventana de arriba abierta no vamos a poder ver las estrellas porque anuncian que va a estar lloviendo ahorita en la noche y parte de la mañana esperemos nos deje hacer un desayuno y si no pues vamos a tener que esperar a que se quite o levantar las casitas de campaña y movernos para otro lado pero bueno siguen en el video dale like si te está gustando buenos días buenos días miren amaneció lloviendo empezó a llover toda la noche como las 2 de la mañana y ya son las 8 de la mañana sigue lloviendo aquí pero muy relajante el sonido del agua los pájaros ya empezaron y nosotros ya nos despertamos también vamos a ver si nos hacemos un cafecito nos vamos a ver que decidimos hacer y este video continúa amigos nos tuvimos que venir porque el agua no para no pudimos poner el oning que traemos para no mojarnos entonces vamos a seguir explorando otras rutas y vamos a pasar a comprar un cafecito bueno siguen con nosotros en el video todavía no se acaba la aventura sigue gracias por estar aquí encontramos este lugar para caminar hacia allá abajo y ver todas esas cascadas todo ese ruido del agua pero como está lloviendo esto está muy resbaloso mejor no vamos a ir entonces vamos a seguir explorando que más hay por esta área miren que hermosas vistas acá en el norte de Georgia bueno lo único que encontramos cerca por aquí en estos lugares fue cerca de Helen en McDonald's a los niños les encanta entonces vamos a comer ahí adentro un cafecito un desayuno y a ver que más encontramos ahorita y bien amigos este video ya llegó a su final ya nos vamos tomando el cafecito ya desayunamos los niños contentos ahora a la casita ya que no para de llover es difícil encontrar un lugar para disfrutarlo lloviendo entonces nos vamos los espero en el próximo video en The Cove para tres días de campamento cuídense